Un comité asesor de expertos estadounidenses votó a favor para recomendar la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Moderna para niños de entre seis meses y cinco años, para su casi segura autorización en Estados Unidos, con posibles primeras aplicaciones la próxima semana. Los 21 expertos del comité hicieron el anuncio en una sesión transmitida en vivo. Consideraron por unanimidad que los beneficios de estas vacunas en los niños pequeños superan los riesgos. Las dos aplicaciones en una dosis reducida en comparación con la de los adultos aún deberán ser autorizadas oficialmente de manera urgente por la Agencia Estadounidense de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. Aunque, el pasado 13 de junio, autoridades sanitarias de la FDA dijeron que la vacuna COVID-19 de Moderna es segura y efectiva para niños de seis meses a 17 años y los datos disponibles respaldan la eficacia de la vacuna Moderna COVID-19 para prevenir el COVID-19 sintomático en grupos de edad pediátrica desde los seis meses hasta los 17 años de edad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.